Tú sabes cómo es, ah, tú salí con los palos que vamos a guerrear, ah, le mandamos fuego hasta que no es, ah, yo nací pa' morir, yo nací pa' guerrear, ah, no me puedo dejar, tú sabes cómo es, eh, salí con los palos que vamos a guerrear, ah, le mandamos fuego hasta que no es, ah, yo nací pa' morir, yo nací pa' guerrear. No me puedo dejar, tú sabes cómo es Tú sabes cómo es Nacimos en el fuego, cabrón Y gracias a los santos estamos blessed Moviéndonos Flow Cartel Los puse a creer Toma y diablo en Chanel En la calle jugando ajedrez Ladrón en Brooklyn como los Nets Te mando los churros en la corvette Las crisis son rápidas, SRT Murder Flesh I'm with the mob, I'm with the mafia Esto es rojo 27, Flow Tapia El sacado, directo, Yugoslavia Stay with the gang, you know I've been mafia Flow tanguero con mis pistoleros Te salgo a casar y después va el joyero Ponemos a tu jefe en el vocero Con la muñeca y el cuello bajo cero Aquí se jala gatillo Flow Della El calentón es de llorar en la cantera Charon nos dimos, envuelto mi carrera En un deportivo, en un carro, carrera Si no quieres tiro, dale en palacera Un fuletazo y te dejo en la acera You a bitch, you know I'm a player Yo te la prendo sentado en el Maybach Madre mía, perdóname Que la calle me adoptó La maldad me consumió Madre mía, perdóname Madre mía, perdóname